Sirviendo de Canciller a Maduro Petro lleva hasta la Casa Blanca su operación de blanqueo al régimen chavista por Orlando Bendaño para la Gaceta.es Gustavo Petro está en Estados Unidos supuestamente reforzando sus relaciones con la administración Biden sin embargo lo que ha quedado claro es que lo que hay detrás de su viaje es un tremendo esfuerzo del cabildeo a favor de la dictadura de Nicolás Maduro en la primera parada de su visita a Estados Unidos desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York lo confesó, hablará con Joe Biden en la Casa Blanca sobre la necesidad de levantar las sanciones contra la nomenclatura chavista en paralelo a sus esfuerzos por la EAS COTS Petro tomó la iniciativa de coordinar un encuentro multinacional la próxima semana en Bogotá para hablar del caso de Venezuela y cómo solucionarlo solucionarlo por supuesto para Maduro, no para los venezolanos porque en otra declaración lo volvió a dejar claro los 15 países que se reunirán en unos días en la capital colombiana discutirán sobre cómo alivianar o levantar las sanciones mientras que para los emisarios de Maduro aún no sea tan seguro viajar por el mundo precisamente por las sanciones y porque sobre muchos de ellos vende la justicia internacional Petro hace el trabajo y es insólito realmente Gustavo Petro se ha convertido no tan sutilmente en el canciller de la tiranía más sanguinaria del continente cada paso en cualquier organismo multinacional apunta a la misma dirección sus intereses no son los de Colombia sino los de Miraflores Petro no aboga por solucionar con cooperación lo que padecen los colombianos tampoco los venezolanos siquiera tiene lo que padece la mafia enquistada en Caracas y el mayor interés de Maduro es por supuesto el levantamiento de sanciones fue así desde que se impuso la primera desde que su cabeza tiene precio por narcotraficante y desde que los niños mimados del chavismo no pueden disfrutar de sus vacaciones en Disney o en Aspen porque aún sobra recargarlo, aún toca las sanciones no tienen nada que ver con la tragedia que viven los venezolanos hambreados y sometidos primero porque antes de sanciones ya había hambre y segundo porque aún sin sanciones ni un centavo que le entrara a Venezuela terminaría en otro lugar que no sean los bolsillos de algún general obeso del cual te tiuno falta nada para que Petro se siente con Biden frente a la Pensilvania Avenue para abogar por el levantamiento de sanciones ya Maduro aplaudió los esfuerzos del colombiano y expresó su apoyo a la cumbre que coordinarán él y Álvaro Leiva el canciller colombiano es puesto como canciller de las FARC lo inconcebible es que a la cómplice infamia de Petro se le sumen otros países que deberían al menos esforzarse en mantener las formas de su política exterior es de anteojitos que el serpenteo de Petro no producirá un solo beneficio para los venezolanos sino para Maduro que saliva ansioso de que de la mano de las labores colombianas lo terminen invitando a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York a dar una conferencia sobre derechos humanos